¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Comunicado oficial de Rockstar respecto a Red Dead Online En un comunicado que prometen mejoras, prometen estar escuchando, ser conscientes de las críticas Que van a ser tenidas en cuenta de cara a futuras actualizaciones del título en su modalidad online Y el comunicado, como podéis ver en la otra pantalla, dice lo siguiente Queremos dar las gracias a todos aquellos que han jugado a Red Dead Online a la beta hasta ahora Vuestro feedback de estos primeros días iniciales será clave a la hora de ayudarnos a formular las actualizaciones de cada aspecto en la experiencia Nuestras principales áreas sobre las que vamos a enfocarnos incluyen la economía in-game del juego Que requerirán de un balanceo adicional para asegurarnos de que todas las actividades dan recompensas adecuadas Y son divertidas de hacer A todo esto continúan en relación a los aspectos del balanceo Continúan diciendo que actualmente el juego continúa en estado de beta Está en desarrollo y por eso quieren justificar los posibles fallos que se hayan podido encontrar a lo largo de estos primeros días Como los pantallazos azules en PS4, ¿no? Dice que tienen planeado lanzar nuevas actualizaciones al final de esta semana Y otras tantas a partir de la semana que viene, ¿no? Por lo tanto, que son conscientes que están ahí Y que la gente esté tranquila que está en modo beta y que todo esto irá puliéndose para ser un juego perfecto O por lo menos eso es lo que están dando a entender y dan tranquilidad, ¿no? Muchas gracias, seguiremos informando Dejad vuestro like, suscríbete con campanita para más Y sobre todo, os invito a formar parte de nuestra comunidad de Discord Segundo enlace en la descripción Hasta la próxima gente, os quiero, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!